... A poco más de un año de haberse instaurado el peaje, en general el usuario parece aceptar el sistema, a veces por convencimiento y otras por no quedarle otra alternativa. Si bien hay quejas de los automovilistas por la falta de servicios prometidos, como repavimentación, ambulancias y auxilio en algunos corredores, en otros intentan sobrellevar los compromisos. En el caso de la Ruta 9, el tramo aterrosario que, favorecidos por ser semi-autopista y la finalización de una de sus manos, le da mayor aire a la empresa concesionaria, la que instaló un tren repavimentador, el que hace 1.500 metros por día en un solo acto, y según la empresa, dicen tener menos quejas. Hay quejas, por supuesto, o sea, vienen...